La tirada especial de tres millones de ejemplares del primer número de la revista Chagliebdo luego del atentado que sufrió, se agotó a menos de tres horas de salir a la venta. Desde las seis de la mañana hora local de Francia, decenas de personas formaron largas filas en los kioscos de París y de otras localidades. En un establecimiento cercano al Arco del Triunfo de París, la venta se limitó a tres ejemplares por persona. El número 1178 de la revista Chagliebdo, que en portada muestra una caricatura del profeta Mahoma llorando, es un hito en la prensa francesa, ya que superó ediciones publicadas al final de la Primera Guerra Mundial en Francia o la muerte del general de Gaulle. A escasas horas de que saliera a la venta en el sitio de internet eBay, se publicaron subastas por varios miles de dólares de ejemplares de la revista satírica que en Francia se vende a tres euros. En la imagen firmada por el dibujante Luz, el profeta musulmán porta un cartel en el que se lee Jesuit Chaglieb. La frase Todo ha sido perdonado preside la imagen de la primera página. Este número incluye varias viñetas relacionadas con terroristas o radicales islámicos, además de que la dirección de la revista ha anunciado que editará dos millones de ejemplares más. Con información e imágenes de David del Río, corresponsal, Notimex.